Hoy no hubo dolencias en Clínica Médica San Miguel, sino todo lo contrario. La tarde estuvo llena de sorpresas, acompañada con la música de los románticos de siempre, los pasteles verdes. ¡Vamos! 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 Estamos muy contentos de que cuando me dijeron eso a la invitación, dije con muchísimo gusto voy, todo lo que esté de parte nuestra, vamos a apoyar este tipo de eventos porque ellos se lo merecen y mucho más. Todo en un ambiente romántico y familiar, donde también fue destacado con un reconocimiento especial el estimado doctor Lonzo. Creo que hoy es un día muy especial y contamos con un grupo formidable como es los pasteles verdes. Yo creo que Clínica Médica San Miguel está haciendo mucho por todos sus pacientes y es por eso que estoy hoy aquí, para compartir con ellos y olvidarnos de esos momentos difíciles, malos, de dolores. Hoy no hay dolores, hoy nos sentimos todos contentos y alegres. Me alegro que hayan venido todos aquí a participar con nosotros, ser parte de nuestra familia aquí en Clínica Médica San Miguel. En la tarde de hoy traje un grupo de personas muy especiales que es mi familia para que me puedan servir como cual es falta, porque quizás muchas de ustedes, de esas muchachonas bellas que hay ahí, que rampan ya conmigo. No sé, ¿es así o no? ¡Sí! En este día tan especial no pudo faltar su gran familia. Algunos viajaron desde muy lejos. Estuvieron compartiendo grandes momentos con el queridísimo doctor, quien además es muy cotizado por sus pacientes. Imagínense cómo me puedo sentir cuando uno es capaz de regalar alegría, dar felicidad a la gente. Me siento muy orgulloso, me siento realizado cuando veo a tanta gente que quiere y me nombran por mi nombre. Y vaya que estos abuelitos saben bailar el danzón y además de pasarse un momento encantador, van a poder gozar también de un viaje a Las Vegas a cortesía del doctor Michael, el fundador de las clínicas y la persona que se dedica a iluminar la vida de estas personitas. Yo creo que se está haciendo un esfuerzo tan grande y más en los difíciles momentos económicos, todo esto cuesta una gran cantidad de dinero. Sin embargo, nosotros no ponemos en SIDA por delante ese esfuerzo económico, sino lo más importante para nosotros es que las personas se sientan bien, se sientan alegres. Y esa es la función de nuestro grupo de trabajo, hacer feliz a la gente y darle salud a nuestra población. Y los más agradecidos con la labor del doctor Michael son ellos, las personas de la tercera edad, que viven momentos inolvidables y que sin lugar a duda se la pasan muy bien. Y si no me crees, chequea este abuelito que a pesar de sufrir distrofia muscular, no le detiene a mover todo desde los pies a la cabeza. Y no solo los abuelitos de la tercera edad gozan de la sabrosa música de Adán León. También el equipo de Clínica Médica San Miguel. Sin lugar a dudas ser parte de la familia de Clínica Médica San Miguel tiene más que beneficios. Gracias por ver el video. ¡Gracias!